Son ya seis los fines de semana consecutivos en los que la plaza d'Enfer-Roségaud de París se ha visto llena de manifestantes que claman contra el controvertido pase sanitario, imprescindible estos días en Francia, para llevar a cabo cualquier tipo de actividad, desde acudir a un restaurante, a subir a un tren o entrar en un centro comercial. En Martínica no están ahora mismo para este tipo de protestas, con una variante delta especialmente virulenta que ha llevado a la incidencia de contagiados hasta los 1.200, con el sistema sanitario cerca del colapso y una decena de niños hospitalizados. La situación es extremadamente tensa en Martínica, reconoce el director de la Agencia Regional de Salud de la isla. Se mantiene, entre comillas, gracias a todos los refuerzos que han venido a apoyar a nuestros equipos sanitarios, para que estos puedan realmente expandirse de forma continua. Y diariamente el hospital se amplía para crear nuevos servicios, para poder recibir a más pacientes. Con el 70% de su población vacunada, Portugal entra a partir de este lunes en una nueva fase de medidas, de las que saldrán beneficiados restaurantes, cafeterías, tiendas o transportes públicos. Los espectáculos culturales permitirán ahora un aforo del 75%, y también otros eventos como las bodas o los bautizos. En Hungría el gobierno prometía en mayo que una vez se alcanzara los 5 millones de ciudadanos completamente vacunados, se levantarían todas las restricciones, si bien la llegada de la variante delta ha obligado al Ejecutivo a reconocer que será inevitable continuar con estas o aplicar otras nuevas.